Aunque hundimiento carretero generó atención inmediata de la autoridad, es necesario un plan B ante situaciones de este tipo, dicen empresarios. Afectación fue mínima. Divergen políticos sobre cambios en gabinete. Para algunos es más de lo mismo, para otros los movimientos vendrán a dar un nuevo respiro al gobierno federal. Advierten sobre incremento del virus del chingungunya en Yucatán. La cifra podría elevarse a más de 300. 16 millones de pesos registra la comisión de agua potable por cartera vencida. Son cientos de familias las que adeudan el consumo del vital líquido. Reportan casos de deshidratación a consecuencia de las altas temperaturas. Tome precauciones. Más calor este fin de semana. Se intensifica la temperatura, aunque autoridades monitorean la nueva tormenta denominada Erika. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este espacio informativo. Soy Zuleika Cáceres, un gusto saludarle en este viernes 28 de agosto. Estamos listos con la información más importante para llevarla a usted. En esta tarde pongo a su disposición nuestro número telefónico 843-6500. También puede seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, tu canal 10, en Twitter, arroba tu canal 10. Vamos directamente a las noticias. Tras el hundimiento carretero, allá por Playa del Carmen, la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues ha destinado a un grupo de especialistas para analizar la situación y determinar si no hay riesgo en esa zona. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes apresura los trabajos para conocer las condiciones del subsuelo en el kilómetro 307 de la carretera Playa del Carmen Cancún, anuncia Francisco Elizondo Garrido, director de esta dependencia en Quintana Roo. Pues ahorita ya hay gente de servicios técnicos que está trabajando para hacer los estudios pertinentes, tanto hidrológicos como mecánicas de suelo y otro tipo de estudios que se van a realizar y a partir de ahí establecer cuál va a ser la ruta que vamos a seguir para que lo antes posible, pues se pueda remediar esta situación y la carretera quede al 100% como se encontraba antes. Destacó el trabajo y la coordinación entre todos los sectores, el público y privado. Y también agradecerle a muchas gentes porque a lo largo del día de ayer recibimos apoyo de muchos empresarios, de la ciudadanía, tuvimos alrededor aquí de 20 equipos, 200 personas más o menos trabajando y pues bueno, eso fue el resultado de poderle hacer frente a esta a esta contingencia. En la Cámara Luis Más informó para Notivisión Augusto Ortiz. Bueno y aunque esto generó la atención inmediata oportuna de las autoridades, el Consejo Coordinador Empresarial considera que es necesario un plan B para agilizar el flujo vehicular. El hundimiento de un tramo de la carretera federal no se pudo pronosticar, pero la respuesta de la autoridad fue oportuna, comentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe. No hay que verlo como un error, lo que sí es importante es que se ha reaccionado muy rápido, se tuvo inmediatamente la reacción de las autoridades, participó tanto el gobierno del Estado, el gobierno municipal y también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Creo que fue una demostración muy importante de coordinación y de buena voluntad para resolver las cosas. Agregó que esto demuestra la necesidad de tener un plan B para atender el flujo vehicular en caso de accidente y es que tanto en la zona hotelera como en la carretera solo hay una entrada y una salida. Siempre hay que tener un plan B, una ruta alterna para este tipo de casos, no solamente que se desploe la carretera, cuando hay un accidente de tránsito, pues la carretera se congestiona y se llega a parar, considerando el gran tráfico que se tiene en esa zona. Sería muy importante tener una ruta alterna, desde luego existe la que ya se hizo, que va de Tintal a Ciudad del Carmen, vía la salida a Mérida, pero una ruta más cercana sería sería importante, el mismo problema que tenemos con la zona hotelera de Cancún, que siempre lo hemos dicho. En la Cámara Germán, Espiridión, para Notivisión, Linda Guay. El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo, dijo que fueron mínimas las afectaciones generadas por este hundimiento del tramo carretero, ya que la autoridad dio respuesta inmediata. El alcalde en Cancún, Paul Carrillo, descartó afectaciones serias al turismo, luego de que la carretera, que va de Playa del Carmen a Cancún en una parte, se hundiera. En entrevista durante la entrega de reconocimientos de personas destacadas en el ámbito laboral, el alcalde mencionó que hubo la rápida respuesta para atender la problemática. No, no hubieron pérdidas porque a las 24 horas de que hubo el problema, pues ya había una vía alterna, inmediatamente, de manera fluida. Y la SCT es muy responsable y muy disciplinada en cuanto a la aportación de recursos para este tipo de problemas. Y es que por espacio de varias horas se colapsó el tránsito a consecuencia de este hundimiento en las dos vías, lo que ocasionó que los automóviles pasaran prácticamente a vuelta de rueda. Estuvo el gobernador ayer atendiendo de manera personal y yo estoy seguro que en un par de días ya estará una corrección a este asunto y bueno, ya le competirá a la Secretaría de la SCT ver ya la manera de resolverlo de manera más contundente y que no vuelva a suceder. Esto fue un accidente, un incidente, hay que recordar que vivimos en una zona que es natural y propicia que puedan suceder estas cosas, pero lo importante es que se resolvió y se atendió rápidamente. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Bueno, diversas reacciones ha generado pues el cambio, los cambios que realizó ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su gabinete. Para algunos políticos viene a dar un respiro a la Administración Federal. Los cambios que realizó el presidente de México a su gabinete vendrán a refrescar. La Administración opinaron políticos, tras cuestionar en el Estado se hacía falta un cambio de funcionarios. La diputada Susana Hortado manifestó que vendría bien, aunque habrá que ver perfiles. Los cambios no fueron ahora sí mera casualidad, fueron cambios que se dieron. Claudia Ruiz Macié estar ocupando un espacio tan importante como era la Secretaría de Turismo y que hoy por hoy se va a relaciones exteriores. Yo creo que se concreta precisamente todo ese perfil de la licenciada Ruiz Macié. Y te puedo hablar de algunos otros temas. Calzada, Calzada es un hombre que por su Estado, un gobernador que en su Estado también se distingue fuertemente la cuestión agropecuaria. Los cambios que realiza el presidente de México en varias dependencias de gobierno han creado una serie de polémicas, porque esto se da a pocos días de que se lleva a cabo el informe de gobierno. Son sanos, yo creo que son sanos, son perfiles idóneos. Entonces, insisto, en el tema del campo para Quintana Roo, pues no todo es turismo ni todo es urbano. Sabemos que Quintana Roo el 50% geográficamente, el 50% es campo y el 50% es turismo. Y yo creo que hoy le va a tocar un buen trabajo a Pepe Calzada para que nos inyecten recursos al Estado de Quintana Roo. ¿En Quintana Roo también son buenos los cambios? Yo creo que deberían de ser buenos los cambios en Quintana Roo, pero bueno, ahí vamos, hay algunos, dos, tres cambios. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Bueno, pero no todos coinciden con esta postura. Dicen que estos cambios que se han hecho desde el día de ayer, bueno, pues no servirán de nada si los anteriores no lograron ningún cambio en estos primeros tres años. Los cambios que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en su gabinete son mera simulación, pues si no dieron resultados en sus anteriores cargos, no se espera nada diferente para los nuevos opinan. Es una simulación, por eso la gente digo que hay que cambiar la cabeza que es Peña Nieto y hay que cambiar el modelo económico del país. Hay otros países que con menores oportunidades que el nuestro, que con menores recursos naturales, que con menos recursos energéticos, están logrando mejores cambios y mejorando el nivel de vida de sus personas. Hablo de países en Sudamérica, en Europa, en Centroamérica mismo. El presidente estatal del PRD, Emiliano Ramos Hernández, afirmó que hay una gran molestia entre la sociedad, por lo que los primeros que tendrán que salir son el mismo presidente junto con su secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Es un fracaso económico, es un fracaso en materia de seguridad, es un fracaso en materia de desarrollo social, aumento de pobres, fuga del chapo, el dólar más caro que nunca en su historia, el bajo crecimiento económico, los escándalos de corrupción, la falta de transparencia, esta declaración de los últimos días de que no, de que Virgilio Andrade diciendo que no tiene nada que ver el presidente ni vida de Garay. Sostuvo que los cambios del gabinete son solamente a tole con el dedo para la población. Por su parte, Acción Nacional igual cuestionó la falta de resultados en todo ese gabinete y ahora van por la segunda tanda. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Mientras tanto, los cambios que se dieron en la Secretaría de Turismo generan gran expectativa para el sector empresarial. Con el cambio en la titularidad de la Secretaría de Turismo Federal, la industria turística de Cancún conserva altas expectativas. Esperan que pronto se organice una gira de trabajo por Quintana Roo. Esperamos que le dé continuidad al apoyo que nos estaban dando y que tengamos más presencia de ese secretario de Turismo en este destino tan importante, el más importante de todo el Caribe. Pues vamos a ver cómo se viene. Mire, es muy difícil que una persona que está tomando en un momento un puesto en un cambio político pueda tomar definiciones muy rápidas. Primero creo que el señor tiene que revisar su agente. Nosotros, lógicamente, estamos listos ya para hacer contacto con él. Dicen que en lo que va del sexenio no ha habido gran avance en turismo e insisten en que este sector debe superar en prioridad al petrolero. La gran alternativa de México para salir de la crisis económica, para que pueda crecer económicamente, es el turismo. Está claro que el petróleo está a la baja. Ayer cerró a 34 dólares. Con la devaluación y con el precio del petróleo como está, pues no hay que ser genios ni economistas para saber que lo que hay que apostar es al turismo. No se ha avanzado en este sexenio en materia de fomento a la actividad turística. Y ahí hay una gran oportunidad. Afortunadamente a nosotros nos va bien. En Cancún y la Riviera Maya estamos llenos a tope. Pero le podría ir bien a todo el país si le apostáramos al turismo. Así que ahí está el reto, ¿no? En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guad. También en el sector docente, pues hay expectativas con la nueva titularidad de quien hoy encabeza la Secretaría de Educación. Y bueno, quienes opinan al respecto señalan que hubo algunos errores mientras estuvo Emilio Chuaifet al frente de esta titularidad. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció este jueves el cambio de titulares en 10 de las 22 dependencias que integran su gabinete. Esto a unos días de rendir su tercer informe de gobierno. Uno de los cambios realizados fue en la Secretaría de Educación Pública, dejando el puesto Emilio Chuaifet para dar paso a Aurelio Nuño. Ante esta noticia, el sector docente de Cancún señaló que era algo que ya se esperaba. Bueno, era un cambio esperado a partir de que Emilio Chuaifet creo que perdió el piso a la hora de estar manejando los conflictos magisteriales, particularmente el de Oaxaca. No consideró que Michoacán y Guerrero están incendiados socialmente con tantas situaciones que no ha cumplido el gobierno y que no está escuchando al pueblo. Y el tipo, al fin y al cabo, manda al ejército a contener al Magisterio de Oaxaca. Yo creo que es la parte fundamental por la cual se hace el cambio. Sin embargo, entre los análisis que se tenían, se informó que esperaban que José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomaría el lugar como titular de la SEP, pues consideran que Aurelio Nuño no tiene el perfil como tal, aunque se explicó que entre sus cualidades es ser un buen negociador. Bueno, el tipo es reconocido porque sabe gestionar, porque sabe negociar. Entonces, habría que ver el rumbo que van a tomar las cosas, porque, insisto, uno de los grandes problemas de Chuaifet fue que se volvió muy radical, se le subió demasiado el poder a la cabeza, perdió el sentido, y por eso generó ese conflicto tan delicado en Oaxaca, que considero que es la parte que hizo que lo enfermaran para que ya le bajara un poquito a tanta rispidez con el magisterio, porque no podemos olvidar que el magisterio de casi toda la República está protestando en contra de esta mal llamada reforma educativa y esperamos que este tipo, aunque es parte de lo mismo, pueda tener la sensibilidad de por lo menos sentarse a negociar. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias. ¡Gracias! Ya estamos en temporada de huracanes, recuerden tener siempre listo ya la mano Alimentos enlatados, suficiente agua, un botiquín de primeros auxilios, lámpara y radio de baterías. Guarda en bolsas de plástico tus documentos importantes. Mantén limpio el exterior de tu casa de objetos que pudieran salir volando por el aire. Si tu casa está en zona de riesgo o no es segura, infórmate de los refugios más cercanos. Sigue las indicaciones y la información de las autoridades por los medios oficiales. Este fue un servicio de Canal 10, la televisión que va contigo. Para mejorar el sistema de agua potable que abastece la ciudad de Chetumal, sustituimos 2.3 kilómetros de la línea de 24 pulgadas sobre la avenida Insurgentes, desde la prolongación de la avenida Álvaro Obregón hasta el entronque con la calle Laguna Negra. Para disminuir las molestias al tránsito vehicular, trabajaremos sobre el camellón central y utilizaremos la tecnología de excavación direccional por debajo de la carpeta asfáltica. Recomendamos tomar las previsiones de tránsito necesarias. Gracias por su comprensión. Vamos ahora a Playa del Carmen con mi compañero Jorge Velázquez. Adelante, buenas tardes. Zuleika, muy buenas tardes. Quedó restablecido el tráfico vehicular de Playa del Carmen a Cancún y viceversa. Los tres niveles de gobierno actuaron rápidamente para construir un camino donde circula normalmente el vehículo. Mientras tanto, continúan los trabajos en el socavón para conocer exactamente las causas que provocó el hundimiento de la carretera. A partir de las 7 de la noche del jueves 27 de agosto, fue reanudada la circulación en la carretera federal que comunica Tulum con Cancún, a la altura del kilómetro 307 y medio, restableciéndose con esto la circulación del aeropuerto internacional de Cancún con la Riviera Maya y viceversa. En un trabajo rápido y eficaz, la maquinaria e ingenieros dispuestos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el apoyo del Gobierno Estatal y Municipal de Solidaridad, habilitaron un camino asfaltado a un costado de la carretera en el sentido de circulación de Playa del Carmen a Cancún, el cual puede usted observar en las imágenes. En el tramo de circulación de la carretera con dirección Cancún-Playa del Carmen, se bordeó el llamado socavón que apareció en la vialidad, utilizando las partes centrales para habilitar el paso de vehículos, el cual fluye con normalidad. El área donde se hundió la carretera está siendo aislada con maquinaria pesada, esto con el objetivo de dejar la lista para los análisis de suelo e hidrológicos que determinarán la mejor opción para rehabilitar esta vía, mencionándose un puente o una carretera alterna, según sea el resultado de dichos estudios. Este operativo fue resguardado y apoyado por la Policía Federal, quienes se encuentran desplegados en el punto de los trabajos, con señalizaciones luminosas, recordando que los que circulen por esta vía lo hagan con precaución para evitar accidentes. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión. Cuantifica en estos momentos el gobierno municipal el número de vehículos que durante la contingencia de ayer por el desplome de la carretera entre Playa del Carmen y Puerto Morelos a un kilómetro del Hotel Iberoestar, utilizaron la carretera de paga Nuevo Xcan-Mérida y luego de que se ordenara que el peaje fuera gratuito, lo que fue acatado varias horas después. Dijo que los tres órdenes de gobierno trabajaron de manera coordinada para evitar mayores afectaciones a toda la ciudadanía e incluso anoche estuvo presente en los trabajos de reparación de la vía. Hoy se sigue trabajando para la reparación, se tendrán que hacer los estudios correspondientes y por parte del municipio, en esa búsqueda de que el daño, el perjuicio fuera lo menor, se otorgó a través del sindicato de taxistas que los usuarios de las combis foráneas lo hicieran sin costo alguno, la misma carretera de cuota también fuera sin costo alguno, estamos en este momento ya únicamente en el conteo de cuántos fueron los vehículos que transitaron para tener el dato oficial de quienes utilizaron la vía de cuota y bueno, insisto, esa parte es trabajo coordinado. En relación al cambio de la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Maciu, el presidente Góngora señaló que se continuará trabajando con el recién designado Enrique de la Madrid. El cambio que se da con la secretaria Claudia Ruiz Maciu y ahora con la Secretaría de la Madrid, seguramente nos va a permitir darle continuidad a estos trabajos que se han dado y que se han llevado con mucho éxito, que lo vemos en los indicadores que tenemos aquí en Quintana Roo, en los destinos de Quintana Roo, con ocupaciones importantes. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision, Lourdes Mata. Después del hundimiento de la carretera federal el día de ayer a la altura del Hotel IberoStar, donde se bloqueó el tránsito por ambos lados y las vans de transporte de pasajeros cobraron hasta 100 pesos por llevarte a Cancún, desviándose por la autopista y unas horas después se quitó el cobro de la autopista como una medida ante la contingencia. Al día de hoy se restablecieron las corridas normales a Cancún con el precio regular de 35 pesos. Así lo comentó el coordinador de vans Playa del Carmen a Cancún a Notivision. Ya están funcionando normalmente. Claro que hay sus retrasos en las obras que están realizando, pero sí ya las corridas tenemos normales y el precio es normal. ¿Cómo le están haciendo para pasar por la brecha? Ya nos habilitaron acceso ahí, pero sí hay acceso. Muy bien. ¿Y el costo es normal? Sí, 34 pesos el servicio de Cancún Directo. Perfecto. ¿Y qué dice la ciudadanía hoy? ¿Hubo más gente de lo normal en la mañana o no? Pues la gente que trabajamos normalmente, los que vienen a su trabajo o al destino, sí. Las corridas están saliendo normales, un flujo normal. ¿Cuántas corridas son más o menos al día? Tenemos alrededor de 100 camionetas nosotros para que van para rumbo Cancún. Nos estamos aventando alrededor de 400, perdón, 4 vueltas por camioneta. ¿4 vueltas por camión que representa cuánto al día? Eh, pues, un costo aproximado de 400 pesos por camioneta. Para Notivisión, Perla Martínez. Hoy, 28 de agosto, Día de los Abuelos, el DIF y el Gobierno Municipal organizaron una suculenta taquiza con la participación de cientos de jóvenes de la tercera edad, con la rifa de un carro y diversos artículos electrodomésticos, pastel y mucho baile. El presidente Mauricio Góngora fue largamente acariciado por esos rostros llenos del paso de la edad, pero con el alma y el corazón joven. La presidenta del DIF, Cintia Osorio de Góngora, señaló que las estadísticas con que cuenta la dependencia se basan en el número de credenciales que los abuelos obtienen del INAPAN y al menos existen 6 mil de ellos, viviendo en solidaridad, lo que va en aumento. Tenemos el padrón de arriba de 6 mil, sin embargo, no los 6 mil vienen. A mucha de la gente lo que hace es sacar la credencial para utilizar los servicios o como identificación. Ellos pueden viajar de manera cómoda y con un descuento en aviones, en camiones. Tienen mucha participación las empresas, entonces también para eso lo utilizan. Y la gente que viene a estos eventos alrededor de 800, de 1.200, va variando dependiendo de la fecha. Dijo que se implementarán talleres para que ellos se sientan escuchados y atendidos, además de que crecerá la plantilla laboral del exitoso programa Vigilante Ciudadano, que otorgó trabajo a cientos de ellos. Sin embargo, es la mitad de los abuelos de solidaridad los que pueden trabajar, porque el resto sufre, en su gran mayoría, de desgaste físico y azúcar. El azúcar es una de las enfermedades que a mí en lo personal me asusta mucho. La cantidad de gente con discapacidad que nos está enviando esta enfermedad y la gente de la tercera edad que tiene esta enfermedad. Es mucha, es lamentable y va creciendo todos los días. Cinta Osorio de Góngora y Mauricio Góngora continuaron departiendo con sus invitados, los abuelitos de solidaridad, muchos de los cuales pasan su vejez en soledad. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata. Se quejan turistas nacionales por el maltrato que sufrieron el día de ayer con la contingencia del hundimiento de la carretera, ya que no faltó el aprovechado que subió precios en transporte para ir a Cancún o sacarlos del tramo en cierre. Así lo comentó a Notivision Turista Nacional, quien dijo estar molesta por el maltrato directamente con los nacionales por traer pesos y no dólares. Hotel Mayan Palace y nada más por sacarnos del hotel a la salida de la carretera, 400 pesos del carro. O sea, que a fuerza quieren bajarle a uno el dinero que puedan, cuando sabemos que un kilómetro vale 20 pesos, ¿no? Pero no, se exceden en todo. ¿Eso fue quién, un taxista? En Rivera Maya, Hotel Mayan Palace del Grupo Vidant. Nada más atienden bien al extranjero. Al mexicano el peso no vale, ahí dólar. Para Notivision, Perla Martínez. En un operativo, la Capitanía de Puerto decomisó cinco motos acuáticas que operaban sin permiso en las playas allá por Escalacoco, Zuleika. Gracias, Jorge Velázquez. Muy buenas tardes allá en Playa del Carmen. Vamos a la pausa y regresamos con más informes. ¿A qué huele, Emanuel? ¿Es incienso? ¿Tran los ojos rojos? Estaba viendo el Titanic. Es que sí es bien triste. No vivas engañado. Busca la verdad. Cambiar vidas es posible. Y lo estamos haciendo. Como con la familia Tzab, la cual tiene agua en su hogar. Carlos llega más seguro a su casa. Y a José, quien va a vivir en un lugar mejor. Porque tú sabes que estamos comprometidos contigo. Unidos en Quintana Roo, todo es posible. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Comprometido contigo. Barcos Caribe, más cerca de ti. Ahora con 14 rutas diarias. Saliendo de Cozumel desde las 5.45 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y de Playa del Carmen a Cozumel desde las 6.45 de la mañana hasta las 11 de la noche. El plan Quintana Roo sigue vigente para beneficiarte a ti y a tu familia. Barcos Caribe, más cerca de ti. Uniendo a Cozumel con el mundo. Bienvenidos a bordo. Gracias por seguir en Notivision. Vamos hasta la capital del Estado con mi compañera Aurora Montiel. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Zuleika. Y muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Esta es la información más importante desde la capital del Estado. Cambiar la nomenclatura de la ciudad de Chetumal de nombres a números como pretende el Ayuntamiento de Tompe Blanco sería un retroceso a la historia de la ciudad capital, señala el Colegio de Maestros en Políticas Públicas del Estado. A través de su presidente, Cleiber Yam Navarro, señaló que se perdería la historia de años al realizarse esta acción como ya ha pretendido el Ayuntamiento capitalino. Yam Navarro dijo que no se está tomando en cuenta la opinión de la población en general. Las autoridades municipales, para poder tomar decisiones, decisiones que impactan a la ciudadanía, pues necesariamente deben llevar a cabo un proceso de consulta, un proceso de recabar puntos de vista, opiniones de los ciudadanos, de grupos organizados de la sociedad, como los colegios de profesionistas. Podrían existir otro tipo de necesidades que sean más apremiantes, que sean prioritarias para la gente, como por ejemplo la cuestión de la infraestructura, las calles, el alumbrado público, el servicio de recolección de basura, seguridad pública, que son temas que afectan de manera más directa. Hace unas semanas el Ayuntamiento de Tompe Blanco, que dirige Eduardo Espinosa a Buschapki, señaló que existía la idea de modificar algunas calles y avenidas, colocándoles números como se hace en la ciudad de Mérida o en otros municipios de la entidad, lo que generó indignación incluso del cronista de la ciudad, Ignacio Herrera Muñoz, que señaló que eso restaría la identidad a los chetumaleños. Cleiber Yam Navarro dijo que debe darse marcha atrás a esto, pues solamente se perderá parte de la identidad histórica de la ciudad capital. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández. La mortalidad materna en Quintana Roo y la demanda de servicios públicos son los principales focos rojos que tienen que ser atendidos en la entidad, señaló Eduardo Sojo Garza Adape, presidente del INEGI, precisando que producto del crecimiento poblacional acelerado por la que atraviesa la entidad, temas relacionados con la salud, servicios públicos y educación, se ven rebasados por este fenómeno. Quintana Roo crece a una tasa más del doble de lo que crece la población a nivel nacional. A nivel nacional el crecimiento de la población es de 1.1% anual, en el caso de Quintana Roo es 2.9%. Y luego ve uno otras estadísticas que pueden explicar ese crecimiento, por ejemplo, uno de cada dos habitantes de Quintana Roo nació en otra entidad asociativa. En cuestiones de muertes maternas, Quintana Roo se encuentra por encima de la media nacional, mientras que la encuesta de calidad de impacto gubernamental colocó a la entidad muy por debajo de los índices de satisfacción, ello producto del crecimiento poblacional que se vive en Quintana Roo, que enfrenta un crecimiento anual del 2.9% en comparación a los índices nacionales de 1.1%, dijo Eduardo Sojo Garza. Yo diría que serían los dos temas que yo veo como grandes desafíos, el atender los temas de salud, particularmente mortalidad materna, y el otro el atender la creciente necesidad de servicios que está demandando una población que crece a tasas muy altas en nuestro país. Precisó que en el caso de Quintana Roo, 50 de cada 100 de sus habitantes nacieron en otras entidades federativas, mientras que en el promedio nacional es de 18 por cada 100 habitantes que en conjunto con el crecimiento poblacional provocan la mayor demanda de servicios públicos de salud y educativos en el Estado. Parnotivisión, José Palma. 16 millones de pesos es la cartera vencida que presenta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Personas que Deben Consumo del Vital Líquido, señaló José Carlos Marrufo Roldán, director de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Paraestatal. Esto señala equivale a unos 6.500 usuarios que tienen problemas de morosidad con la dependencia. En la capital de Quintana Roo existe una cartera de aproximadamente 6 millones de pesos de unos 850 usuarios. Son 850 casos, alrededor de 6 millones de pesos. A nivel estatal tenemos como 6.500 usuarios y es alrededor de 16 millones de pesos. Mucha gente lo que espera, dos, tres meses para acercarse a liquidar los pagos de mensualidades, sin embargo también sabemos la problemática que tienen y pues ven otros beneficios, a veces pagan la luz, cablevisión o algo y pues el agua potable es un poco económica. Sabemos que pues la cobertura a nivel estatal está casi al 90%. Tan solo el año pasado se recuperaron 3 millones de pesos en cuanto a esta cartera vencida y en este año 2015 llevan 8 millones de pesos en recuperación, lo que equivale a unos mil casos solventados y 600 en convenios. José Carlos Marrufo Roldán explicó que la gente en ocasiones, al ver el recibo que no es mucho el consumo de agua potable decide pagar otras cosas y es cuando por estos descuidos al paso de unos 4 o 5 meses sin pagar es que caen en esta dirección, donde con convenios se regularizan sin llegar a grados de posibles embargos precautorios que aunque hay esta facultad, eso solo se realiza cuando de plano no se quiere pagar el agua consumida. En lo que va del año son por lo menos 7 los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo que están a punto de recibir su cese dentro de la corporación policiaca por haber sido parte de corrupción, declaró el titular de la dependencia estatal Juan Pedro Mercader Rodríguez. De memoria tengo ahorita alrededor de 7 casos donde ya se solicitó la baja del Consejo de Honor y estamos en espera que se resuelva. Son muy pocos los casos donde se ha ratificado como nos hemos apoyado en algunos casos han sido denuncias que luego no se ratifican y que con las tecnologías que tenemos ya podemos precisar que si se dio un hecho irregular. Señaló que el principal motivo por el cual no se puede avanzar en la disminución de casos de corrupción es por la falta de denuncia ciudadana ya que en muchos casos es el infractor el que solicita otra forma de solucionar el hecho sin embargo esto no deslinda a los elementos policíacos en su responsabilidad por aceptar las conocidas mordidas para que no realicen la boleta de infracción correspondiente añadió que son 600 los elementos destinados a realizar trabajos de campo en todos los municipios y zonas rurales del Estado mismos que tienen áreas asignadas para patrullar y actualmente cuentan con GPS lo que ha facilitado que sean ubicados cuando se salen de sus jurisdicciones para Notivision Aurora Montiel El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo inició con el proceso de revisión de su catálogo de sujetos obligados con la finalidad de ampliarlo y determinar qué instancias gubernamentales y que ejercen actos de autoridad tendrán que transparentar el manejo de los recursos públicos que ejercen Revisar el catálogo completo de sujetos obligados que tiene el Distrito Federal que ellos tienen desde hace años tienen sindicatos, asociaciones partidos políticos y demás es revisar el catálogo completo de sujetos obligados de ellos para cruzar nosotros los que tenemos en Quintana Roo y así tener con certeza el número exacto de todos los que deben ser los nuevos sujetos obligados Orlando Espinosa comisionado presidente del IPDAIPCRO precisó que la instancia a su cargo estará trabajando con su homóloga en el Distrito Federal la cual mantiene mayor experiencia en materia de transparencia y acceso a la información pública con la finalidad de cruzar datos y determinar cuáles serán los nuevos sujetos obligados en Quintana Roo nosotros estamos trabajando en eso y te repito la idea es tener el catálogo real de los sujetos obligados para poder llamarlos porque te repito hay estados que manejan entre sus sujetos obligados a los notarios porque la ley te marca que no solo los que reciban algún dinero público sino los que ejercen algún acto de autoridad dijo que el catálogo de sujetos obligados podría llegar a 70 pero no será hasta que se cruce los datos con el Instituto de Transparencia del Distrito Federal cuando se determine el número final de instancias que tendrán que transparentar su información y los recursos públicos que ejercen para Notivision José Palma aunque la sequía ha arrasado con los campos de diversos cultivos el maíz calabaza chile y otros en la entidad el líder estatal de la Confederación Nacional Campesina la CNC Alfredo Ramos Tescun aseguró que esta situación no ha disparado los índices de migración aunque reconoció que continúa la salida de los hombres del campo a los polos turísticos en busca de fuentes de empleo no no, no, no si la gente sale pero sale y regresa comúnmente ahorita lo que está pasando que dejen su comunidad y que se vayan a buscar otro empleo van a buscar empleo temporal y retornan eso es cierto afirmó que los campesinos tienen solicitado apoyos emergentes para hacer frente a la difícil situación que se ha registrado en el campo aunque destacó que por fortuna ya se liberaron los recursos del fondo para el siniestro que es de un monto aproximado de 28 millones de pesos para 73 mil hectáreas afectadas y que fueron aseguradas para notivisión Rosy Dorado sin concretar ningún proyecto sobre ampliación de clínicas para atender la demanda de derechohabientes tanto en Chetumal como en Playa del Carmen por parte del Issste ya que el delegado de esta institución en Quintana Roo Carlos Hernández Blanco reconoció que aún no se tienen fechas definidas para llevarlos a cabo nosotros obviamente tenemos en el estado 180 mil derechohabientes y eso es suficiente para el crecimiento eso corresponde a una planeación y ya se han iniciado los trabajos de planeación para el crecimiento de una clínica tanto en Peña del Carmen como en la propia Chetumal pero obviamente ya está sujeto a procesos todavía varios años más comentó que a pesar de que es necesario incrementar el número de camas como también la infraestructura de las clínicas de Chetumal y Playa del Carmen por el número de derechohabientes que son atendidos en estas no se tiene nada concreto en proyectos de ampliación y equipamiento por lo que podría tardar varios años en realizarse añadió que será para noviembre cuando se pretende terminar con la infraestructura del CLIDA que se encuentra en la capital del estado misma que nunca funcionó como tal y ahora será una clínica de medicina familiar a lo que se está invirtiendo más de 20 millones de pesos para Notivision Aurora Montiel esta fue la información más relevante desde Chetumal regresamos contigo al estudio gracias a mi compañera a Aurora Montiel muy buenas tardes en la capital del estado vamos a la pausa regresamos se parte del colegio ciclo escolar dos mil quince dos mil dieciséis maternal preescolar primaria secundaria y preparatoria escuela incluyente departamentos de enfermería y psicopedagogía salones con aire acondicionado áreas deportivas y talleres estimulación acuática inscripciones en avenida las torres supermanzana quinientos veintitrés teléfono nueve catorce noventa noventa y tres cupo limitado iniciamos en agosto cambiar vidas es posible y lo estamos haciendo como con la familia Canul la cual mejoró su alimentación Héctor y Daniel sueñan con ser futbolistas y nosotros impulsamos ese sueño y con Clarita que quiere estudiar hasta ser doctora y la vamos a apoyar porque tú sabes que estamos comprometidos contigo unidos en Quintana Roo todo es posible gobierno del estado de Quintana Roo comprometido contigo barcos caribe más cerca de ti ahora con catorce rutas diarias saliendo de Cozumel desde las 5.45 de la mañana hasta las 10 de la noche y de playa del Carmen a Cozumel desde las 6.45 de la mañana hasta las 11 de la noche el plan Quintana Roo sigue vigente para beneficiarte a ti y a tu familia barcos caribe más cerca de ti uniendo a Cozumel con el mundo bienvenidos a bordo estamos de regreso vamos con mi compañera Scarlett González hasta Cozumel adelante muy buenas tardes ¿qué tal Zuleika? muy buenas tardes recibo un afectuoso saludo desde la isla de Cozumel en la información te comento que buscan con instituciones bancarias reestructurar la deuda del ayuntamiento y una nueva línea de crédito por otra parte los hoteleros prefieren dar de baja temporalmente a sus empleados que brindarles capacitación y adiestramiento vamos con toda la información el síndico municipal Miguel Alonso Marrufo indicó que en sesión de Cabildo se presentará por el tesorero y el alcalde la reestructuración de la deuda con instituciones a quien se la deuda los cerca de 500 millones de pesos y también buscarán con bancos una nueva línea de crédito que podría ser a 20 años expuso que la difícil situación económica que está pasando el ayuntamiento y las deudas a proveedores los obliga a tomar esta clase de medidas a pesar que habían anunciado que no se continuaría endeudando el ayuntamiento pues se oye por la tarde nos va a estar presentando el tesorero municipal y el presidente pues el panorama que tenemos en las arcas del ayuntamiento y efectivamente por lo que tengo entendido se va a buscar una reestructuración de la deuda que tenemos en el ayuntamiento y un nuevo crédito también se hablaba de 50 millones de pesos bueno hasta el momento no sabemos el monto que se va a estar solicitando es una ampliación que tenemos de un crédito pero hay que esperar hoy en la tarde para ver que es lo que nos van a presentar pues es vista de todos desde el principio de la administración se encuentra endeudado el ayuntamiento no es privativo de esta administración sino que venimos acarreando esta deuda de administraciones anteriores y pues a consecuencia de ello nosotros la operatividad del ayuntamiento pues se ha visto mermado porque nosotros hemos estado cumpliendo en tiempo y forma en los pagos correspondientes a los adeudos y pues es necesario hacer una reestructuración se habla de que no hay ni para la nómina no, no, no eso no les puedo decir pero lo que sí les puedo decir es que en ningún momento hemos colapsado en el mismo sentido el noveno regidor Ramón Escalante Cervera dijo que no se puede permitir que se continúe endeudando el ayuntamiento lo que no se puede permitir como este punto que acabo de decir es nuevas una o más líneas de crédito nuevas para deuda pública aquí en Cozumel no podemos seguir permitiendo que se endeude más al ayuntamiento a las generaciones actuales y futuras de Cozumel El Secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Marco Antonio Torres Ruiz dijo que mientras no se dé el buen aprovechamiento a la promoción de las bellezas naturales de la isla y hoteleros continúen sin dar importancia a la capacitación y adestramiento a los empleados difícilmente se puede evitar afectar asientos eventuales que son dados de baja cada determinado tiempo con los cierres por remodelación que algunos hoteles aprovechan a hacer en temporada baja se busca acuerdos para que sus empleados aún perciban sueldo y un porcentaje de las propinas Bueno, mira primeramente te quiero decir que efectivamente ya empezando el mes de septiembre si van a dar de baja no recopos ni da como vestidos a todos los compañeros se vencieron los contratos colectivos de trabajo la gente pues se tiene que ir a desplazar esperando a que nuevamente inicie la temporada desgraciadamente esto sucede año con año sobre todo ahí en la isla de Cozumel y nos afecta bastante no únicamente a la CROC sino que a todos los sindicatos pero desgraciadamente no se puede hacer nada a pesar de que tengo a decir que hay compañeros en la CROC y me imagino que también en los otros sindicatos que están con los actuales por más de dos o tres años acudiendo únicamente a las temporadas de acuerdo a César Cepeda miembro de la Asociación Nacional de Operadores Turísticos los prestadores de servicios salvan la temporada con algunos tours que llevan a cabo con personas de otras ciudades de la república que llegan a ese destino en busca de conocer el mar sin realizar las actividades de buceo o snorkel debido a que muchos nacionales no saben nadar o no cuentan con el conocimiento básico para ejercer el deporte acuático sin embargo pagan por llevar a cabo paseos en lanchas sobre la costa que permita disfrutar del entorno además resaltó que cuando no se tienen tours o viajes para el buceo los capitanes y marineros aprovechan para llevar a cabo el mantenimiento de sus embarcaciones y retoman sus cursos de resucitación cardiopulmonar que las diferentes cámaras hiperbáricas están dotando a los náuticos esto para aprovechar los tiempos en que no haya actividades al 100% pues este el mantenimiento de las embarcaciones cuando no hay viajes tan seguidos como antes pues si se aprovecha aprovecha uno para los clásicos cambios de aceite revisar todas las mangueras abrazaderas para cuando empiece otra vez el turismo pues ya estará al 100% y tener al día los papeles de navegabilidad ¿no? permiso de seguridad marítima y el permiso de turismo náutico que son muy importantes para la cobertura de nuestros seguros y para para certificar que el barco está seguro para navegar en la rada de Cozumel imágenes de julio may informó para canal 10 landi vera esta es la información que se ha generado hasta el momento desde la isla de Cozumel su leica buenas tardes gracias escarles muy buenas tardes allá en la isla de Cozumel en otras noticias ha habido padecimientos por deshidratación esto a consecuencia de las altas temperaturas tome sus precauciones debido a las altas temperaturas que aún se registran en Cancún se informó que diariamente se presentan entre 2 y 3 casos de deshidratación en el hospital general de esta ciudad hablando específicamente de casos en estas fechas no hemos tenido ahorita ha estado pues hemos tenido algunos casos de deshidratación que el paciente lo traen al hospital se atienden se rehidratan se dan de alta y continúan sin ningún problema pero específicamente golpe de calor no hay situación que se tenía contemplado por la temporada de calor que será año con año en estas fechas de deshidratación mira diariamente estamos atendiendo dos o tres casos en el día no es tampoco algo así muy muy severo hay deshidratación y estamos hablando específicamente por la temporada de calor porque es muy diferente una deshidratación por ejemplo por una infección gastrointestinal que se acompaña de vómito y diarrea y que también tiene pérdida de líquidos y si no hay reposición de líquidos el paciente se te deshidrata pero pues no le da un golpe de calor porque no tiene exposición al calor entonces hay que hacer esa diferencia entonces hablando específicamente por calor son dos o tres pacientes al día con imágenes con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision Karina Díaz gracias bueno vamos con mi compañera Ivette Carrera hasta Mérida Yucatán adelante muy buenas tardes muy buenas tardes Zuleika un placer saludarte a ti a todo el teleauditorio que nos ve en toda la península desde las instalaciones de Canal 10 Mérida vamos con la información más sobresaliente acotecida hasta el momento les comentamos que la Secretaría de Salud informó que los casos de pacientes contagiados por el virus del chingungunya continúa en aumento y reportó que hasta el momento se encuentran analizando más de 300 posibles casos aunque a la fecha únicamente se han confirmado 66 casos de chingungunya en el estado en los próximos días la cifra podría crecer a 340 pacientes con esta enfermedad de ser ratificados por la Secretaría Federal de Salud informó Jorge Mendoza Mézquita titular de los servicios de salud de Yucatán el funcionario estatal explicó que se han detectado casos de este padecimiento en 63 municipios y en 44 de ellos se ha identificado la transmisión del virus tenemos oficialmente colaborados 66 a la fecha de hoy pero como en la rueda de prensa pasada tenemos una alta posibilidad de que se ratifiquen hasta tener cerca de 340 casos no han sido ratificados pero nosotros de acuerdo a los análisis que hacemos en las próximas semanas es muy probable que lleguemos a esa cifra con relación a los casos de dengue Mendoza Mézquita indicó que se han presentado 723 pacientes con enfermedad de los cuales 550 tienen el tipo clásico y 173 el hemorrágico el Secretario de Salud señaló que aunque el mosco transmisor de ambas enfermedades está controlado y se han multiplicado las acciones de prevención no se espera una disminución en el número de casos pues el cuerpo humano no ha generado las defensas contra el chingungunya y el serotipo 4 del dengue al ser virus nuevos en el estado hay que dejar muy claro que esta nueva enfermedad que es el chingungunya mantiene a una población virgen como el estado de Yucatán de 2 millones de habitantes con la posibilidad de que se enferme dado que no hay resistencia y inmunidad porque nunca les ha dado a todas las personas esto aunado al ingreso del serotipo 4 que está circulando ahorita en un porcentaje no menor que es el 40% nos da un panorama epidemiológico diferente al que estuvimos los últimos dos años el funcionario informó que este año se han incrementado las acciones para combatir la presencia del mosco transmisor de ambos padecimientos a través de pláticas en escuelas fumigación y abatizaciones en casas y espacios públicos incremento en el número de brigadistas y una inversión de 38 millones de pesos en equipo de fumigación e insecticidas agregó que en los próximos días camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública se integrarán a las acciones de fumigación en colonias y comisarías de la capital yucateca Mientras tanto en Campeche el gobernador electo Alejandro Moreno Cárdenas rendirá protesta este 15 de septiembre tenemos la información de nuestro corresponsal Martín Acosta Pacheco Todo está listo para que el próximo martes 15 de septiembre el gobernador electo de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas rinda protesta de ley ante el Pleno del Congreso del Estado y con ello se concrete el cambio sexenal en la Administración Estatal La ceremonia se realizará a las 12 del día en el Centro de Convenciones Campeche 21 y se espera la asistencia de por lo menos 3.000 personas dada la capacidad del recinto Para ello la legislatura local aprobó el dictamen con la declaración del Centro de Convenciones como recinto oficial para el cambio de gobierno evento en el que se espera la asistencia de los gobernadores de la región y de otros estados del país Se espera que el evento dure aproximadamente dos horas tiempo en el que el gobernador saliente Fernando Ortega Bernés emitirá su último discurso como mandatario y posteriormente Moreno Cárdenas dará su primera lectura como gobernador constitucional para el periodo 2015-2021 Aunque no se ha hecho oficial entre los primeros anuncios de su gobierno Moreno Cárdenas dará a conocer la creación de dos nuevas secretarías la de planeación y energía y la de trabajo y previsión social y protección civil que actualmente son direcciones lo que ha sido interpretado por la clase política estatal como temas de mucha importancia para el nuevo gobernante Posterior a su toma de protesta se espera que Alejandro Moreno Cárdenas dé a conocer a los integrantes de su gabinete acto que podría llevarse al cabo en el salón de gobernadores del Palacio de Gobierno lo cual aún no está confirmado Por la noche en lo que será su primera actividad pública con la investidura de gobernador encabezará la ceremonia del grito de independencia desde el balcón frontal del Palacio de Gobierno ante miles de campechanos que cada año se concentran en la Plaza de la República para vitoriar a los héroes nacionales y presenciar el espectáculo de pirotecnia con imágenes e información de Martina Costa Pacheco Notivision Las nuevas rutas del Sistema Integral de Transporte Urbano no toman en cuenta el descuento que se otorga a las personas de la tercera edad esta es la información Es lamentable que la Dirección de Transporte del Estado no está aplicando el descuento en las nuevas rutas adultos mayores y personas discapacitadas se olvidan que este sector es el más vulnerable y que también requiere de este servicio según se constató en un sondeo realizado por Notivision Debería decérseles porque ya la pensión que ellos tienen a veces solo del seguro no les alcanza ni para comer Yo hasta ahorita gracias a Dios no lo he ocupado pero sí hace falta el descuento Pues yo pienso que por egoísmo pienso que por egoísmo Está un poco elevado por la cuestión del nivel económico nada más por ser el adulto mayor claro hay de niveles a niveles pero la mayoría son nivel medio o bajo Pues que no debes o sea no sé yo digo que no debes no sabemos no sé según que esos camiones van a parar en distintos y los que viven más como les diré porque el metropolitano tienes en cada esquina para en cambio esos camiones no que tienen su ruta y los que no pueden caminar les va a dar más trabajo Sí es necesario porque el alto costo de la vida y el alto costo de los pasajes sería bueno que se haga de perder un 50% para que pues se consideren a todos solamente a uno me da tristeza señorita pues si está muy caro el autobús muy caro todo lo de los pasajes y si tenemos que tomar dos y tres autobuses fíjese lo que gastamos con las pensiones que tenemos no se vale yo creo que mucha cosa personal de todos los choferes ¿por qué? porque al adulto mayor ya no nos tienen la paciencia para subirnos al camión ni a los adultos mayores ni a las mujeres que llevan niñas cargando debería de porque ese circuito colonias sí está haciendo el descuento a adultos mayores pero es su turno una distancia queda otra entonces yo si me voy a bajar antes de esa que está no me dan parada en la esquina donde yo debo de pararme hasta llegar allí y siempre tengo que caminar para ir a donde voy con imágenes de Víctor Bicap y Orgina Vazelis Notivision debido a que casi no se presentan denuncias por abuso infantil por la falta de cultura se está realizando la campaña brazos cruzados contra el abuso infantil lo que consiste en mandar fotos con los brazos cruzados que significa no me toques no me abraces no me lastimes estos son los detalles en Yucatán es necesario implementar acciones más profundas contra el abuso sexual infantil manifestó Víctor Chan Martín presidente Hogares Maná en el marco de la presentación del cartel brazos cruzados esta campaña se promueve a través del lazo para María movimiento ciudadano que surgió en Yucatán a raíz de un caso de abuso y homicidio de una niña de 7 años en marzo de 2013 en Mérida Chan Martín destacó que en el 2014 se presentaron 500 casos sin embargo dijo que cerca del 30% de la población no denuncia este delito y sobre todo esta campaña brazo cruzado sensibilizar hablar del tema que se denuncie pero también por otra parte lograr cambios y reformas legislativas una de ellas por ejemplo es que todos los delitos de índole sexual en donde la víctima sea menor de edad se persiga de oficio que la autoridad al conocer el hecho no necesite una denuncia por parte de los tutores o los padres de familia para actuar señaló que las organizaciones e instituciones que se sumaron a esta campaña presentarán a los próximos diputados locales diferentes propuestas para atender y dar seguimiento a los casos de abuso sexual estamos nosotros proponiendo que se brinde en forma inmediata y en forma obligatoria rehabilitación no solo a la víctima sino también a la familia desde nuestra experiencia cuando una persona ha sido sobre todo niño, niña o adolescente ha sido víctima hablamos de una familia abusada completamente porque también la familia presenta enojo miedo rencor etc es que hay un protocolo único de intervención psicosocial por último comentó que más de 2 mil personas se han unido a la causa brazos cruzados contra el abuso infantil mandando sus fotos con los brazos cruzados que significa no me toques no me abraces y no me lastimes con imágenes de Adrián Castillo e información de Merli Gómez Notivision esta es la información más sobresaliente acontecida hasta el momento Zuleika regresamos con ustedes hasta Cancún deseándoles que tengan un excelente fin de semana gracias muy buenas tardes allá en Mérida Yucatán gracias a usted por habernos acompañado yo lo espero el próximo lunes con más noticias que tenga un excelente fin de semana Mérida 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 Gracias por ver el video.